...algunas de las 10 tortas. ¡Vamos, Mr. Chilacueta! ¡3, 2, 1, baja! ¡Ah, no! Empezó con todo, Guido. Está con hambre. Primero 10 segundos. Tiene que encontrar 3 cintas repartidas en 10 tortas. Ahí está Leico mirando porque después va a comer su tortita. Muy atento. Primero 20 segundos. ¿Encontró algo? ¡Ay, qué rico! Y me quiero llegar la torta esa de fresa. ¡No, no, 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 Gino! Quedan 30 segundos. Ahora quedan 22. Último 20. ¡Vamos, vamos, vamos! Te faltan 2. ¡Oh, te falta 1! ¡Y te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 7! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Cambia de torta! ¡Uno, tiempo! ¡Ay, lamentablemente no! ¡Mira acá está Leico!